Yo empecé a salir con la Guzmán. Rock and roll todo se vale. No sé, luego si su mujer lo deje. A quien le parezca es una falta de respeto, pues lo siento mucho, no se case con alguien como yo. Un amor bonito, pero yo pienso que cuando es de verdad, siempre será él, pero no. Alejandra Guzmán se presentó este pasado 30 de julio, en la Arena Ciudad de México, dando un concierto más que increíble. Aunque varios medios de comunicación afirman que en este recinto hubo pocas personas ya que no se vendieron todos los boletos, Alejandra tuvo invitados especiales que hicieron de este tour, un éxito rotundo que se suma a la gran lista de la cantante. Tres grandes estrellas mexicanas fueron anunciadas con anticipación para esta gran noche que marcó el regreso de la conocida Reina de Corazones. Y es que después de haber hecho una larga y muy polémica gira por Estados Unidos, Alejandra Guzmán por fin regresó a México. Y es que recordemos que Alejandra Guzmán y Paulina Rubio tuvieron sus escándalos hace ya bastantes años. Esto mismo también generó mucha expectativa, al anunciar que estarían nuevamente juntas, compartiendo un escenario. Y es que ahora, tras muchos años más de polémica, Alejandra y Eric Rubin se reencontraron también. Alejandra Guzmán presentó al que supuestamente fue su novio, y motivo principal de la polémica entre Alejandra y la conocida chica dorada. Esto marcó un momento sumamente especial, que pasará a la historia. Al inicio de su presentación, Alejandra Guzmán mencionó, Les tengo una gran sorpresa, el amor es bello y el amor es real. Yo pienso que cuando es real, siempre será eterno. Y algunas veces, uno tiene que dejarlo ir. Como Alejandra no había mencionado quién era ese invitado sorpresa, todos estábamos con la gran expectativa y con el ojo cuadrado. El tema elegido a cantar por la hija de Enrique Guzmán fue Volverte a amar, uno de los clásicos más recordados por los fanáticos. Y es que a pesar de que se considera una canción pop rock, la letra también estuvo a cargo del icónico Mario Dom, integrante de Camila. Ya cuando estuvieron cantando Alejandra Guzmán y Eric Rubin en un mismo escenario, los fanáticos no lo podían creer. Era como regresar unas cuantas décadas en el pasado. Al finalizar los más de tres minutos que dura esta canción, el actual esposo de Andrea Legarreta le agradeció a los presentes y a Alejandra por la oportunidad de presentarse una vez más en un escenario. Y es que a pesar de que las cosas entre Alejandra, Paulina y Eric Rubin no terminaron del todo bien, ya que Eric pues estaba saliendo con las dos al mismo tiempo, parece que esa rivalidad nunca terminará. Y a pesar de que ya cada quien se fue por un camino distinto, la vida siempre los vuelve a reencontrar. Alejandra Guzmán también invitó al escenario a su gran amigo Alex Sinte para interpretar la famosa canción S***, Pudor y Lágrimas. Frente a muchos fanáticos y fanáticos, Alejandra mencionó Estos tres años han sido los más difíciles de mi vida y algunas veces eso pasa para hacerte más fuerte. Quiero agradecerle a toda la gente que me ha enseñado a ser mejor conmigo misma y con ustedes. Junto a Faye, Alejandra Guzmán cantó la canción Eternamente Bella, un gran reto para las dos, pues son estilos musicales, muy distintos a los de ellas, pero por supuesto nos mostraron esa gran capacidad vocal, rompiéndola con todo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.